Dicen que tú no me quieres Quiero escuchar lo de ti ¿Qué tienes otras que ver? Quiero saberlo por ti Dicen que en tu cara morena Tiemblan otros besos de amor Nada me importa la vida sabiéndote ajena Dime que mienten que nunca tendrás otro amor Deja que mi labios te nombre Quiero conocer el hombre de Dios Dime que así Y un pedazo de cielo tendré Que si tú me lo pides Mi cielo y mi vida también te daré Dicen que en tu cara morena Tiemblan otros besos de amor Nada me importa la vida sabiéndote ajena Dime que mienten que nunca tendrás otro amor Deja que mi labios te nombre Quiero conocer el hombre de Dios Dime que así Y un pedazo de cielo tendré Que si tú me lo pides Mi cielo y mi vida también te daré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!